¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? El bocísimo día de hoy Hoy vamos a estar reaccionando a un contenido que tanto me gusta, de tanto me encanta aprender, escucharlo, verlo Vamos a estar reaccionando hoy a la Fuerza Aérea de Chile, especialmente a algo súper, súper puntual O sea, no vamos a ver quizás algo más general, sino algo muy centrado Vamos a estar viendo hoy el Apache, el WH-64, este nuevo helicóptero que parece, lo que tengo entendido, que Chile estaba comprando Y creo que llegan, no sé, una cosa así, la verdad estoy hablando medio sin saber Pero, bueno, justamente es la versión, obviamente un modelo del Apache, que ese sí ya lo conocemos Pero bueno, vamos a ver hoy de qué trata este helicóptero, de qué, realmente, o sea, ustedes no están viendo la miniatura Pero voy a pasar la miniatura, se lo ve, es re potente, la verdad, o sea, me da miedo Lo veo así, digo, corran, literal Así que bueno, pará, no dije qué, no dije quién es el video, obviamente, vamos a estar viendo este video de Saito Que bueno, ya lo conocemos en el canal, ya hemos visto varios videos de él Y seguramente lo vea con este otro video, que son las poderosas armas que llegarían con los Apache Así que está buenísimo, vamos a combinar dos videos que tratan más o menos de lo mismo O están apuntados a lo mismo, en este caso, sobre el Apache Así que bueno, no me atrasen más, pasamos a ver el video, 3, 2, 1, play La Fache En los últimos días, sonó la noticia de que Chile compraría 24 Apache 64 de Long World Esta noticia salió en el portal Vulcan Militar En este video nos vamos a enfocar en qué tan buenos son estos helicópteros para Chile Y qué se viene con su llegada Pero antes de empezar este video, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal Y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo Sabemos que Chile es muy poderoso, tiene mucho poderío en lo que es a nivel armamentístico, a nivel militar en sí, en todo sentido Pero, hablando de la Fuerza Aérea en especial, sabemos que está muy muy avanzado también Y con a muy pocos pasos de superar a Brasil, que ya lo hemos visto Entonces, nada, importante, importante lo que estamos viendo El 64 Apache, es una versión del helicóptero de ataque AT-64D Apache Long World Fabricado por Westland en el Reino Unido Bajo licencia, se han fabricado 67 helicópteros, todos para el ejército británico Mirá Los primeros 8 helicópteros fueron fabricados por Boeing Y los 59 restantes fueron ensamblados por Westland en Shawville A partir de kits suministrados por Boeing Mirá Uno de los principales cambios que podemos encontrar Da miedo amigo, perdón, pero es un helicóptero que da miedo Lo ves, se te para enfrente de esto y decís chau Eh, tripofobia No, pero decís chau, soy pollo Respecto al modelo original en la versión del Reino Unido Es que incluyen los motores Rolls Royce Y un mecanismo de espalas plegables Que le permiten operar desde buques El ejército británico tiene 67 helicópteros Westland Watt 64D Apache Long World De los cuales unos 24 Apaches serían enviados a Chile Muchos se preguntan de dónde se va a sacar el dinero para tal compra Y lo que se estima es que se utilice el presupuesto de otros años Donde se usó el dinero de las Fuerzas Armadas en la pandemia Y también serían cedidos a precio de socios Lo que también algunos dicen Es que el Reino Unido enviaría estos helicópteros Y Chile solamente se encargaría del mantenimiento de los mismos Para así abaratar costos en las Fuerzas Armadas Británicas El helicóptero AH-64 Apache Está diseñado para mantenerse en vuelo Después de recibir disparos con munición de hasta 23 milímetros Para resistir duras condiciones climáticas Y para operar tanto de día como de noche Usando una guiónica y electrónicas modernas Como el sistema de adquisición y designación del objetivo El sensor de visión nocturna del piloto Las contramedidas infrarrojas pasivas Sistema de posicionamiento global Y el sistema de visualización de pantalla integrado en el casco Este helicóptero está armado con un cañón automático de 30 milímetros Además tiene dos estructuras alares en los laterales Cada una con unos pilones articulados inferiores Y en un punto de anclaje en el extremo En los pilones puede cargar armamento de ataque Y depósito de combustible externo De hasta 870 litros Y en los extremos puede llevar misiles de defensa El Apache tiene una gama de armamento muy variada Por ejemplo, podemos ver que utiliza una combinación de misiles antitanque AGM-114 Half-Fire Cohetes no guiados de 70 milímetros Y de propósito general HIDRA-70 Y también misiles antiaéreos I-99 Stinger para defensa En caso de emergencia Las alas pueden servir para transporte de personal Y un telémetro designador láser Usado para designar el sistema de misiles Hellfire Así como proporcionar la distancia a la información del objetivo Para los cálculos de las soluciones realísticas Del computador de control de tiro Así que lo que podemos ver Es que el armamento básico Cuenta con este cañón automático de 30 milímetros Montado en una torreta de acción hidráulica En la parte inferior del helicóptero Donde se acciona eléctricamente de forma cerra Ahí está, ahí abajo Este arma tiene una cadencia de tiro De hasta 650 disparos por minuto Y un alcance máximo de 4 kilómetros Y un alcance efectivo de hasta 2 kilómetros Utiliza munición M789 De alto poder explosivo De doble propósito Y dispone de una máxima capacidad de 1200 proyectiles También puede ser sincronizado Con el casco con pantalla HMD Del artillero Fijado en una posición de disparo Hacia adelante fija O controlado a través del sistema de adquisición Y designación del objetivo Es usado principalmente Contra objetivos desprotegidos O poco blindados Donde también se utiliza para protección propia Cohetes El sistema de cohete aéreo de aletas plegables FEAR o HIDRA 70 Consiste en un contenedor cilíndrico Que porta 19 cohetes de 70 milímetros Con carga variable Donde encontramos versiones de alto poder explosivo De submuniciones multipropósito Incendiarias Ah de todo O sea ese cilindro tiene todo básicamente Y etc Estos cohetes tienen un alcance máximo de 9 mil metros Siendo la distancia más efectiva unos 4 mil Mirá El Apache puede cargar con un máximo de 76 cohetes Un montón Misiles antitanque A ver esto El AGM-114 High Fire Es un misil antitanque Guiado por láser y radar Capaz de destruir cualquier tipo de blindado Conocido Tiene dos formas de operación La autónoma Que es guiado por el mismo Mientras que el Apache Que lo dispara O remota El objetivo Designado por otro helicóptero O por un soldado Desde tierra El alcance Ronda hasta los 8 mil metros Y un Apache Puede cargar hasta con un máximo De 16 misiles De este tipo Mirá Mirá Bastante También cuenta con otro armamento Como el misil aire-aire I-9 Sinewander Misiles anti-radar Y también puede portar misiles antiaéreos Como defensa antiaérea O para misiones de ataque A helicópteros enemigos El Apache puede equiparse Con misiles aire-aire En puntos de anclaje fijados En el extremo de cada ala Sin que ello haga variar La carga de armamento Aire-superficie Que llevan los pilones Este armamento Ha sido añadido al Apache Entre 1997-1998 Donde puede portar Los misiles antes nombrados Como el I-92 Stinger O el Mistral Estos Tiene dos en cada extremo Del ala Con un alcance De hasta 5 kilómetros O dos misiles I-9 Sinewander Uno en cada extremo Del ala Con un alcance De hasta 18 kilómetros Y debido a esta posible Adquisición Por parte de Chile Aproximamente Unos 12 Irían a la FVAC Y unos 12 Irían al ejército chileno Si les gustaría saber Cómo van a ser Esta posible Adquisición También les voy a dejar El link Del video De Vulcan Militar Así pueden ver Con más detalle Cómo va en proceso Esto Y terminando esto También Chile Se uniría A un selecto Grupo de países Que poseen Este formidable Helicóptero Donde aproximadamente Unos 12 Países Lo utilizan Principalmente Todos aliados De Estados Unidos Y bueno amigos Espero que este video Les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Y activar la campanita Que me ayudaría muchísimo Y si quieren apoyar Este proyecto Tenemos las membresías Activadas Me gustaría Mandar un saludo especial A los miembros Del canal Que son Jorge Antonio San Martín Piña Osvaldo Salazar Vango Vango Roberto Flores Y Lucas Así que sin más nada Que decirles Espero que estén bien Y nos vemos En un próximo video Muy bueno Muy bueno El likeazo Excelente video Tenemos acá El otro Para ver Con qué Vienen Los Apache Que calculo De lo haber subido O sea Literalmente después El 3 de enero Y este lo subió El 21 de diciembre Claro O sea Este viene ahora A como reforzar Lo que acabamos de ver Así que es genial Me encanta Digo En modo serie Así que bueno Pasamos ahora sí A este segundo video De las poderosas armas Que llegarían Con los Apache Me gusta Porque no sé Si se refiere A complementos Del Apache O en sí Armas Que van A venir Quizás Tipo Nodo compra Junto con la compra De los Apache No sé Así que bueno Vamos a ver Vamos a entrenarnos ahora 3, 2, 1 Play Que gran insight Tremendos videos El Apache Es un helicóptero De ataque El cual se estuvo Hablando bastante En las últimas semanas Ya que es muy posible Su llegada A las fuerzas armadas Chilenas En el video de hoy Claro Todavía no está Completamente confirmado No Todo esto es Posibilidades Vamos a ver Las armas Que tiene este helicóptero Y por qué Es tan poderoso Pero antes De empezar el video Me gustaría invitarte A suscribirte al canal Y activar la campanita Para no perderte Ningún video nuevo El Apache Está armado Con un cañón automático M230 De 30 milímetros Este cañón automático Monotubo Es operado eléctricamente De forma externa Y montado En una torreta De acción hidráulica En la parte Inferior del helicóptero Ahí está Esta misma Tiene una cadencia De tiro De hasta 650 Disparos por minuto Y tiene un alcance Máximo De 4000 metros Sí Y un alcance De efectivo de 1500 metros A 1700 Utiliza munición M789 De alto explosivo De doble propósito Y dispone De una capacidad Máxima De 1200 proyectiles Puede ser sincronizado Con el casco Con pantalla HMD Del artillero Fijado en una posición De disparo Hacia adelante Fija O controlando A través del sistema Adquisición Y designación Del objetivo TATS Es usado principalmente Contra objetivos Desprotegidos O poco blindados También para Protección propia Misil antitanque AGM-114 Hellfire Este es un misil Aire-Tierra Estadounidense Diseñado para Destruir carros De combate De helicópteros O aviones Las primeras Tres generaciones Del misil Hellfire Eran guiadas Por láser Mientras la cuarta Generación Utiliza un buscador De frecuencia De radar Ah, vení que lupo El AGM-114 Es uno de los misiles Tácticos Subsónicos Guiados por láser De corto alcance Más utilizados Por el ejército De Estados Unidos Así como Por sus principales Aliados Que es para Atacar vehículos Blindados Incluido tanques Búnkers Sistemas de radar Y antenas Equipos de comunicaciones Objetivos blandos O helicópteros En vuelo Tiene hasta 12 variantes De las cuales Cada una Tiene un propósito Distinto Este misil Se usó Ampliamente Contra objetivos Terroristas De alto nivel Y se empleó En gran medida En las dos guerras De Irak Yemen Somalia Y Afganistán Aunque originalmente Se diseñó Para ser usado En helicópteros Este misil Puede lanzarse De plataformas Aéreas Marítimas Y terrestres La última Versión Está muy mejorada La cual se introdujo Por primera vez En los años 90 Pero su desarrollo Se remonta A los años 80 Cuando Estados Unidos Aceleró Su desarrollo De misiles Para poder utilizar Los contratanques Y vehículos Blindados Mira ¿Qué es lo que sea? Armadas Tardientes Literalmente El sistema de cohetes Utiliza el sistema De cohetes Aéreo De atletas Plegables Hydra 70 El cual consiste En un contenedor Cilíndrico Que porta 19 cohetes De 70 milímetros Con carga variable El cual puede ser Alto explosivo Submuniciones Multipropósito Este de acá Incendiarias De humo De iluminación Y etc Estos cohetes Tienen un alcance Máximo De 9 mil metros Siendo la distancia Más efectiva A 3 mil O 4 mil metros Y el apache Puede cargar Un máximo De 76 cohetes De este tipo Y bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Si les gustaría Seguir viendo Más contenido De este tipo Me lo pueden dejar En los comentarios Y si quieren Apoyar a este canal Tenemos las membresías Activadas Me gustaría Mandarle un saludo A los miembros Del canal Que son Jorge Antonio San Martín Piña Osvaldo Salazar Vango Vango Roberto Flores Y Lucas Así que Me gustaría Desearles Un buen inicio De año Y nos vemos En un próximo video Muy bueno Ahí le di like Muy bueno el video Como siempre Súper completos Los videos de Saito O sea Súper completos Súper claros Obviamente Que hay cosas Que no termino De comprender Pero cada vez Más O sea Cada vez mejor Así que me siento bien Claramente lo digo Quizás por Cuando empiezo a mencionar El armamento Los misiles La generación Obviamente Me cuesta un poco Siglo Pero ya cada vez De tanto escucharlo Tanto ver De tanto conocer También las marcas O quien lo fabrica Voy entendiendo ya A qué se va refiriendo Y Saito también Lo hace súper Súper claro también Así que Miedo cruzarme Con este helicóptero No me gustaría Nunca en mi vida Porque la verdad Se lo ve Como dije Armado Hasta el último diente Así que Así que No me gustaría A enfrentarme Con eso O sea Claramente Se nota Es un helicóptero De última generación Y muy Muy Especializado O sea Muy concentrado En lo que va A su misión Que bueno Es justamente Bélica Pero bueno Claramente Se nota Que puede cumplir El objetivo Así bueno Nada gente Hasta acá El videazo De hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mí Ya saben que Si era así Me pueden apoyar Con un like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse De nada Y ahora si gente Me despido Nos vemos en el próximo video Bye bye